Vamos a hablar ahora de IWL, sabemos que te integras ahora a esta empresa, sabemos que el 3 de septiembre va a ser tu aparición aquí en esta nueva empresa, bueno ya hablaba el primer ensayo, entonces bueno queremos saber tus opciones, ¿por qué IWL? Bueno, ¿por qué? Porque ellas ya me han llamado, ya he trabajado una vez para ellos, solamente una vez, pero realmente ahora vamos a juntar 3 fechas, que es esta del 3, después del día y el 16, entonces yo creo que con estas 3 fechas la gente de IWL se va a dar cuenta de la diferencia que puede hacer con el Tugger, ahora también viene Daga, que es una de las personas que estoy manejando en el SuperX en mi empresa, entonces a lo mejor podemos hacer algunas combinaciones, algunos retos muy interesantes de este día, que podemos empezar por algo muy bueno. Ahora, vas contra un ex WLL, un rojo de Tulancillo, un rojo de Tulancillo, el hijo de él. Ya tienes varias, varias rivalidades con él, ya has hecho varias cosas con él, ¿qué vamos a ver ahora en esta lucha extrema de sí, de mesas? Pues van a esperar como siempre a lo mejor, ahora que en esta lucha que tuvimos allá en Azteca y Buracán, te dieron muy buenos comentarios de la noche, estuvo muy buena, pero ahí no quedó todo, super crazy, ahora te vas a encontrar a enfrentar otra vez a Juventus Guerrera, nos vimos en el 28, pero te portas como una super nena, te pones a correr y a gritar, irte de lado a lado, ponte en el ring a darte la madre, como debes de hacerlo, porque para eso paga la gente un boleto y no te estás corriendo, yo creo que vamos a enfrentarnos al ring en el ring, pero no hay como un mano a mano, la verdad, estoy muy emocionado de tener otro mano a mano con él, porque ahí no va a tener donde correr ni para donde ir, y esta lucha, esta lucha me la va a ir. Va a haber algo extra, referia especial Dr. String, que esperas Dr. String, Dr. String, ahora es nuevo dentro del argote independiente. Salió del consejo mundial, pero bueno, es una persona que ya tiene bastante tiempo en la lucha libre, vamos a esperar ojalá sea ecuánima y sea nada más, porque tiene que ser un referia especial. Ok, pues, ¿dónde te podemos encontrar? A mi página, bueno, no, entrar a la Academia de Lucha Libre, que estoy dando clases, que es el 3542, no me importa el 10, y puedo hablar, ahí les voy a dar el informe, que es donde está la Academia, y cuál es lo que estoy haciendo ahí, también ahí puede pedir informes que hay que ir con los luchadores, pero hay que conocer. ¿Vamos a tener después varias más funciones con Juventud Guerrero aquí en IWL? Sí, claro, te digo, está en la bienesa del 3, luego viene el 10 y luego el 16, entonces, te digo, estoy muy emocionado de que ya trabajemos en forma con la empresa, para que puedan ver de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué no invitas a los amigos de Valtermanía? Sí, vienen a toda la banda pesada de Valtermanía, sigan apoyando este buen concepto de lucha libre por internet, y bueno, vayan a este 3, apoyen al concepto IWL, apoyen al concepto de SuperX, y bueno, arriba la lucha libre mexicana. ¡Gracias!